La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu pie Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual, peligrosa Tus manos la dulzura son Tu aliento fatal, fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Ternuras Que sin prisa apuran Caricias Que brindan amor Caprichos Muy despacio dichos Contra la penumbra De uso interior Te quiero Ya nada importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Que no te ame así Que no te ame así Que no te ame así Ni un hombre No te ame así Busca Porque no te ame así Ni una hue Gracias.